El Canis Dirus o Lobo Terrible. Los lobos terribles eran criaturas dignas de su nombre y representaban una amenaza muy real para cualquier criatura que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. El Canis Dirus vivió en América del Norte durante el Pleistoceno Tardío, desde hace aproximadamente 125.000 años hasta hace unos 9.500 años. Eran lobos en todos los aspectos, pero más grandes, más fuertes y más aterradoras que cualquier lobo que conozcas hoy. Estos animales podían llegar a medir hasta 1.5 metros de longitud, lo que es bastante más grande que los lobos grises actuales, que suelen medir alrededor de 1,2 metros. Y aunque no eran tan altos como los neandertales, con una altura en el hombro de alrededor de 0,9 metros, eran significativamente más largos.